Lectura del Libro de Reyes Elías le dijo, no temas, anda y prepararlo como has dicho, pero primero haz este panecillo para mí y tráemelo. Después lo hará para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor de Israel, la tinaja de harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Entonces ella se fue, hizo lo que el profeta le había dicho y comieron él, ella y el niño. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Qué alegría saludarlos a todos ustedes. Llegamos al domingo tríquesegundo del tiempo ordinario. Las lecturas de este domingo nos llevan a reflexionar. No se vaciará, no se agotará, no se vaciará, no se agotará. Es un texto hermoso para reflexionar que nos habla sobre lo que hace Dios en nuestra vida, sus promesas en nuestra vida. Eso tengámoslo muy presente. Y por eso nos lleva a reflexionar en torno a estas cuatro palabras, cuatro. La primera, no temas. La segunda, la obediencia. La tercera, la promesa. Y la cuarta, déjate guiar. Déjate guiar. Reflexionemos en cada una de ellas. La primera invitación que nos hace este texto de la primera lectura es a no tener miedo. No temas. ¿Sabes cuántas veces aparece esa palabra no temas en la Biblia? 365 veces. ¿Eso qué quiere decirnos? Que no nos dejemos dominar por el miedo. No dejemos que el miedo controle nuestra vida. No permitamos que ese temor que aparece en los otros, que es natural, nos controle. Cuando descubrimos no temas, es porque sabemos que Dios está con nosotros. Lo repito, Dios está con nosotros. Segundo, que Él tiene el control en la tierra y en el cielo. No temas. Dios tiene el control en la tierra y en el cielo. Sabemos que la vida está llena de incertidumbre, de momentos que uno dice, Dios mío, ¿qué hago? Eso es normal y es parte de nuestra naturaleza. Es parte de nuestra realidad. Pero cuando sabemos que Dios tiene el control, sabemos que Él quiere lo mejor para nosotros. que Él está dispuesto a estar a nuestro lado. Que no hay ninguna fuerza del mal que supere el poder de Dios. No temas. Hoy a lo mejor estás pasando una situación dura en tu vida. A lo mejor todos la pasamos. Pero si yo sé que Dios tiene el control, si yo sé que Él me está guiando, no tengo miedo, no me paralizo. No pierdo esa fuerza y esa esperanza que Dios tiene algo mejor para mí. No temas. No temas. No temas. La viuda lo expresa bien claro. Lo expresa bien claro. No tengo más. No tengo más. Y allí es donde viene la segunda frase. La segunda frase. Esta palabra a veces nos cuesta mucho, especialmente hoy en día, porque cada uno queremos hacer nuestra voluntad. Pero obedecer es necesario. Y especialmente a Dios. La obediencia es una forma de demostrar el amor hacia Dios y la fe a través de sus enseñanzas, los cuales sabemos que Él guía nuestra vida hacia el bien. Cuando obedecemos, confiamos en que Dios sabe que es lo mejor para nosotros. Obedecer no es solamente agachar la cabeza y decir, ok, Señor, como tú digas. No, obedecer es estar dispuesto a decirte, Señor, yo sé que tú quieres lo mejor para mí. Esto me ayuda a moldear mi carácter, mi personalidad, me ayuda a guiar mi vida, me ayuda a ser mejor persona, a caminar por rectitud, a escuchar al otro, a decir, esta persona a lo mejor tiene razón, a lo mejor esta persona me está orientando o esta persona Dios la envió para alejarme de aquellas cosas que van a atormentar mi vida más adelante. Por eso obedecer, cuando obedecemos, nosotros confiamos en que Dios sabe que es lo mejor para nosotros. Esta viuda lo expresó en una sola frase, muy directa y muy concreta. Cuando el profeta le dice, anda y prepara, anda y prepara. Y ella responde, solo tengo esto. Y le dice, anda y prepara. A lo mejor hoy te está diciendo a ti, oye, tú que tienes estos problemas en tu vida personal o que tienes este dolor que no has podido superar o que tienes esta dificultad, anda y busca ayuda, anda y déjate guiar, anda y busca esta oportunidad. Hey, mira esta celebración, mira esta Eucaristía, mira estas palabras. Si esto hoy te está llegando a tu vida, no te quedes manicruzado esperando a ver qué va a pasar. Es que Dios no me quiere, Dios me abandonó. No, obedece, obedece sus mandatos. Y cuando eso sucede, suceden cosas maravillosas. ¿Sabes cuál es la tercera palabra? La promesa. La promesa que hace Dios a través del profeta. no se vaciará, no se agotará. Cuando entendemos que esa es una promesa de Dios, nos recuerda que no estamos solos, que yo no estoy solo, que tú no estás solo, que a lo mejor en estos momentos de situación difícil, estamos pensando que mis fuerzas ya no dan y la soledad, esa soledad, ese vacío que se experimenta, es cuando somos conscientes de que solo hemos confiado en nuestras fuerzas. Pero cuando yo confío en las promesas de Dios, nos recuerda que usted y yo no estamos solos, que tenemos un Dios y eso nos lo reafirma Él siempre a lo largo de la Biblia. Es más, no olvides que Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra y Dios nos muestra a través de su palabra que Él cumple lo que promesa, con lo que promete. Y una de esas promesas de Dios, ¿sabes cuál es? Que no te va a abandonar, que Él estará siempre con los otros, que Dios quiere sanarte, que Dios quiere liberarte y eso lo vemos todos los días en la Biblia, en las circunstancias más difíciles, en los momentos más duros, Dios mantiene su palabra, mantiene su palabra y no abandona a quienes confiamos en Él. Si algo yo he podido experimentar es confiar en Dios en medio de los momentos más oscuros de mi vida, porque ¿saben qué? Su fidelidad es permanente, eterna, porque Dios no cambia, no cambia y esto nos debe llenar de esperanza y de paz, esto nos debe llenar de esperanza y de paz, porque confiar en las promesas de Dios nos permite vivir con el presente, sabiendo que Él tiene el control y que nos va a dar algo mejor. Cuando yo estoy en esas situaciones así pensativo, quizás creyendo confiar solo en mis fuerzas digo no, esto no solo depende de mí, necesito de las promesas de Dios y abro la palabra de Dios, voy a la Eucaristía o recibo un mensaje como este que te estoy diciendo hoy en este momento, inmediatamente me dará nueva esperanza y sé que Dios cumple sus promesas y cuando Dios cumple sus promesas se fortalece mi relación con Él, porque toda relación para que sea fortalecida se basa en la confianza y en la promesa, se basa en la confianza y en la promesa y eso hace Dios con su pueblo, eso hace Dios contigo y conmigo, nos está diciendo y nos está recordando confiemos en Él, confiemos en Él y confiemos en sus promesas porque sus promesas no cambian, son permanentes, así como le prometió a Abraham, a Moisés, a tantos profetas, también hoy te dice no temas, yo estoy contigo. ¿Sabes cuál es la cuarta palabra? se dejó guiar, dejarse guiar, ay Dios mío, hizo lo que el profeta le dijo, nos dice el texto, y esa parte de dejarnos guiarnos cuesta a muchos, a muchos, olvidando que Dios se manifiesta a través de personas concretas, conozco muchas personas con frases como estas, yo soy capaz solo, yo no necesito de nadie, yo y mis circunstancias, ah, yo sé, yo aprendí, yo estudié, yo lo vi en un video, yo lo escuché y ya yo lo pongo en práctica, no, todos en la vida necesitamos dejarnos guiar, porque no nos la sabemos todas, esta mujer, que solo tenía hace poco, se dejó guiar, hazlo, la mujer lo hizo, dice el texto, lo hizo, hizo lo que el profeta le dijo, hizo lo que el profeta le dijo, y adivine que, cuando nos dejamos guiar, empezamos a descubrir, lo maravilloso, que es el poder de Dios, como Dios se manifiesta, en medio de una dificultad, en medio de un problema, en medio de una situación dura, como Dios obra, en medio de ciertas circunstancias, que para usted, y para mí, parecen imposibles, esta mujer dijo, hago este pan, no tengo más, se acaba, y Dios envía al profeta, lo envía, y le dice, todo el proceso que debe hacer, la invita a no tener miedo, la invita a obedecer, la invita a dejarse guiar, y la invita a confiar, en las promesas de Dios, y dice el texto, no se vaciará, no faltará, no se agotará, y sabes cómo lo dice, en futuro, en futuro, es decir, que todo aquello que Dios dice, se hace realidad, y si lo hizo con esta mujer, también lo puede hacer contigo, porque Dios no ha cambiado, Dios es el mismo ayer, hoy, y lo será mañana, porque Dios es eterno, todo cambiará, menos las palabras de Dios pasará, ánimo, aquellos que hoy están en dudas, aquellos que hoy están desmotivados, aquellos que no encuentran sentido a la vida, aquellos que hoy dicen, ¿por qué estoy en esto?, ¿qué está sucediendo?, escucha este texto, este texto, y ponlo en práctica, hoy, este día, Dios te regala la bendición, Él te regala la bendición, confía en sus promesas, porque cuando confiamos en sus promesas, recibimos su bendición, que el Dios Todopoderoso los acompañe, los proteja, los cubra con su gracia, y los libre de todo mal, que sea en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, Dios los bendiga, nos vemos, chao, bendiciones, hey, no olvides suscribirte, y compartir esta reflexión, con otros familiares, amigos y conocidos, nos vemos, chao. y nos vemos, y nos vemos, Gracias.